La Secretaría de Seguridad de León sostuvo un encuentro con la comunidad japonesa que vive aquí en la ciudad, así lo informó el alcalde Héctor López Santillana. Es importante que los nipones, los inmigrantes, en este caso inmigrantes japoneses a nuestra ciudad, se sientan cómodos en tierras leonesas y eso abone a que lleguen más empresas. Destacó que un punto fundamental para la tranquila estancia de los japoneses en el municipio es la apertura de un consulado de ese país, el primero fuera de la Ciudad de México. Otro beneficio será la colaboración y comunicación que tengan los gobiernos municipal y estatal en temas como educación, capacitación, en turismo, en inversiones y también en cultura, aunado a una comunicación directa no solamente con la embajada, sino también con las propias instancias de gobierno en Japón. En materia de inversiones, el alcalde adelantó que se espera la llegada de 10 empresas de esta nacionalidad, las cuales incursionan en el campo de la alta tecnología, estarán invirtiendo en León aproximadamente 500 millones de dólares para generar entre 2.000 y 3.000 empleos directos. El alcalde López Santillana. En la actualidad, ya se ha reunido el secretario de Seguridad Municipal, Luis Enrique Ramírez Aldaña, con la gente de la Embajada de Japón, quien es un especialista en materia de seguridad, para poder establecer las medidas preventivas para darle la confianza a los japoneses.